En la medicina actual hay una sobredependencia tecnológica. Hemos hablado anteriormente de cómo se ha ido arrinconando todo lo que se refería a los aspectos humanísticos de la medicina y cómo es importante recuperar de nuevo estos aspectos o, por lo menos, recuperarlos y aplicarlos en la medida de lo posible. Lo que nos encontramos cotidianamente es todo lo contrario. Hay una sobredependencia tecnológica y esto en qué se refleja. Por ejemplo, pensemos en el diagnóstico. Michel Foucault, en el nacimiento de la clínica, ha hablado de la aparición de la mirada clínica, la mirada que identifica la enfermedad y que es el punto de partida para todo el proceso de intentar curar a la persona que la padece. Es, desde luego, un aspecto clave el ver cómo el médico, el personal sanitario, en la actualidad, cada vez se fía menos de su propia mirada. En realidad, hay muchos procesos que han interferido en ello y que nos han llevado a este resultado. Se habla, en este sentido, hoy en día, de la práctica de una medicina defensiva. Es decir, por ejemplo, en determinados países los pleitos contra el personal sanitario han proliferado durante muchos años. Y entonces, el personal sanitario tiene miedo de hacer un diagnóstico, de tomar una decisión, quiere protegerse. ¿Cómo protegerse? Pues, apoyándose en la tecnología, diciendo, pues, bueno, vamos a hacer esta prueba, aquella, la otra, y de esta manera, pues, no tengo que asumir el riesgo de un diagnóstico. Esta práctica de la medicina defensiva tiene unos resultados indeseables, como empezando por la dilapidación de recursos. El personal sanitario está, en la inmensa mayoría de los casos, perfectamente preparado para hacer un diagnóstico, pero no se atreve a hacerlo sin mandar una gran cantidad de pruebas. Todo esto, pues, tiene un coste, prolonga las listas de espera, hace que la aplicación del principio de justicia sea cada vez más complicada, porque no olvidemos que nos enfrentamos a un contexto en el cual siempre hay unos recursos limitados. No tenemos unos recursos ilimitados. O sea, tenemos un quirófano y el quirófano puede estar en actividad cierto número de horas al día. Podemos duplicar los equipos, tenerlo todo el tiempo en actividad, pero no podemos sacar más de lo que nos puede dar ese recurso. y así sucesivamente. Por tanto, es ineludible que tengamos en cuenta todos estos aspectos técnicos. El gran problema se plantea cuando lo técnico acaba desplazando irremediablemente a lo humano y cuando se pierde de vista lo humano. No se puede tratar de la misma manera el aumento de la eficiencia, de la productividad en el ámbito sanitario que en una fábrica de coches o de lo que sea. Es decir, que hay cosas que no se pueden hacer en el ámbito sanitario y hay otras que se pueden implementar, pero de una forma muy específica y con un control muy estricto. El problema de la sobredependencia tecnológica de la medicina actual ya digo que tiene estos aspectos negativos, aunque el gran aspecto negativo, el gran trasfondo negativo que hay en él es precisamente la pérdida del sentido original de todo el proceso. El sentido que tiene que tener el proceso es intentar curar al enfermo. Intentar curarlo. También en esto se da una situación paradójica y es que la sobredependencia tecnológica genera una vivencia de la invulnerabilidad del ser humano. Parece que como tenemos una gran cantidad de aparatos, de recursos técnicos, pues ya hemos desplazado a la muerte y ya las cosas no pueden acabar como acaban tantas veces, en el fallecimiento de la persona que padece una enfermedad que no se ha podido curar. Y esto lo vemos tanto desde el punto de vista interno como externo. Es decir, hay personas dentro del personal sanitario que se niegan a admitir la realidad de una muerte inapelable y que siguen aplicando todo aquello que los recursos tecnológicos que tienen a su disposición le permite para prolongar la vida de los pacientes. Con ello se da lo que llamamos el encarnizamiento terapéutico. Es decir, no tiene sentido, podemos hacerlo, evidentemente, podemos prolongar de manera casi indefinida hoy en día la vida de una persona en determinadas circunstancias, pero esa vida no es ya una vida digna, esa vida no tiene sentido el que sea prolongada porque con ello lo único que estamos provocando es el sufrimiento de la persona que padece una dolencia incurable. A veces, lo más honrado y lo más valiente es no hacer nada en determinadas circunstancias, lo cual significa aplicar solamente cuidados paliativos. No hacer nada, con ello no quiero decir no hacer absolutamente nada. me refiero a no intervenir para prolongar artificialmente la vida de un paciente al que no se le puede curar. Entonces, aplicar solamente cuidados paliativos es un acto de rigor profesional y desde luego de valentía también porque muchas veces nos encontramos con la incomprensión de los familiares de los pacientes. Los familiares de los pacientes tienen una visión también que depende de esa imagen de la sobredependencia tecnológica de la medicina actual. Saben que tal hospital pues tiene los mejores medios técnicos y a veces no aceptan que su familiar pues vaya a fallecer, que sea imposible curarlo porque dicen bueno, ¿cómo va a fallecer si estamos en el mejor hospital? si esto es imposible, si ustedes tienen, ¿verdad? Y entonces se dan esas situaciones en las cuales pues es muy difícil la comunicación entre un equipo sanitario y la familia de un paciente porque es muy difícil hacerles ver que llegado a un determinado punto no se puede hacer nada por salvar la vida de su familiar y que lo único que podremos hacer por él es ayudarle a morir con dignidad.